Hola, hola. Me siento como que estoy en la sala de mi casa, me encanta esto. Y como estaba diciendo mi amiga Andrea, hay que tener cuidado cuando uno se enamora, ¿verdad? Porque realmente hay algunos por ahí que son un poquito mentirosos. Hay uno por ahí que me dijo una mentira, pero muy grande. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Le dijo? Sí. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo le creí. ¿Y ahora qué? Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede arrancarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Sí, sí, sí.